Efectivamente, este día se ha desarrollado una operación por parte de la Fuerza Naval Hondureña y en coordinación con la Administración Habanera de Honduras, se está realizando el conteo de estos cigarrillos que pretendían ingresar vía contrabando en la zona marítima de Puerto Cortés y hasta el momento se lleva contabilizado cerca de 6 millones de unidades de cigarrillos que, como repetimos, pretendían ingresar de forma ilegal vía contrabando a territorio nacional. Esto se transportaba en una lancha rápida con una tripulación supuestamente de origen guatemalteca que ya está en orden de las autoridades de investigación y de seguridad de nuestro país. Esto, como es un caso en flagrancia, pues se tendrá que presentar el Ministerio Público con sus respectivos requerimientos fiscales en las próximas horas de este día. Lo que es un hecho es que es un nuevo golpe a las redes de contrabando, particularmente de la mercancía de cigarrillos, que es una de las mercancías que más se ejerce el contrabando en nuestro país.